Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder Segunda temporada en YouTube Los libros que cambiaron mi vida José Bobadilla Campus Virtual Suscríbete La biografía de Lincoln Era hijo de un leñador Pero no se quejaba Y se convirtió en el presidente más brillante Que haya tenido en los Estados Unidos de Norteamérica Que fue el que enfrentó la guerra civil americana Con una maestría inusitada Y cuando tú llegas a Washington La escultura más grande que existe en Washington Es la escultura de Abraham Lincoln Como los griegos la hicieron de Zeus en su tiempo ¿Qué cosa más increíble? Y era el hijo de un leñador Un abogado que no tenía éxito en la política Pero un día sacó la casta y su pasión Y triunfó O sea que cualquiera lo puede hacer Cualquiera puede sacar la pasta y la pasó La casta, la casta, la casta La podré sacar cualquiera que tomó la pasta Y pues Me leí la biografía de Einstein, de Newton Como Newton Que era un profesor tieso de Oxford Creo que era O de Cambridge Pero era una de las dones O sea el londinense Estaba un día En la finca de un amigo Tirado viendo los árboles Y de pronto una manzana se cayó Eso fue todo lo que pasó No fue mal lo que pasó ¿Cuántas veces has visto caer una manzana? O una naranja Y uno que dice Ay como en la novela Mira Newton vio caer la manzana Y dijo ¿Por qué cae la manzana? ¿Por qué no se va para arriba? O sea que Newton era filoso Dijo ¿Por qué cae la manzana? ¿Por qué se va para abajo? Y no se va para arriba Y empezó a averiguar el fenómeno Y elaboró La teoría de la gravitación universal Es increíble El mundo llevaba 1700 años Sin saber que era la gravitación universal La descubre Newton Cuando cae una pinche manzana O sea que uno tiene que ser filósofo Por ejemplo preguntar ¿Por qué rayos tengo que trabajar toda la vida? Esa es una pregunta filosófica Eso yo me la pregunté ¿Por qué rayos yo tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto durante 70 años? ¿Por qué? Esa es una pregunta filosófica Y la otra ¿Por qué yo me tengo que levantar temprano? ¿Por qué? Pero hay otra ¿Por qué yo tengo que comprar una casa y pagarla en 30 años? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy pobre? ¿Por qué hay cuatro ricos? ¿Qué hacen los ricos? ¿Qué no hacen los pobres? Esa es una pregunta filosófica Esas preguntas no las hacemos en este negocio Todas esas preguntas yo me las empecé a leer Me las empecé a hacer porque había leído esos libros Pues imagínense lo lindo que todo te lo justifican Y todo te lo dan si te preparas Las niñas aquellas pertenecían a un club de niños ricos Ahí en la ciudad Donde estaban los hijos del gobernador Los hijos de los industriales De los dueños de las gaseoserías y la cerveza De la gente que tenía dinero Yo iba y la dejaba Al club Y me volvía O sea, yo era el mensajero Simplemente que las acompañaba Y la llevaba Entonces Un día la señora dice ¿Por qué José En lugar de que se venga No se queda en el club? Y le dijo la más chiquitita Pues ¿Por qué no es socio, mami? Y entonces la mamá le dijo ¿Y por qué no es socio? ¿Por qué no lo mete? Y la más chiquitita que era la más odiosa Era re linda Como todas las lindas Y entonces La más chiquita Cuando ella dijo ¿Y por qué no lo meten al club? Yo oí en el aire Con el corazón que ella dijo Pues porque es pobre, mami Pero eso es de niños ricos Ella le dijo Porque lo tienen que presentar, mami Alguien lo tiene que presentar Porque los papás presentan a los niños ¿Y qué hay que hacer para presentarlo? Dijo la señora Ahí tenían unos formularios Pásame los formularios Le dijo la chiquita Llenó los formularios Llévelos allá Los llevaron Y entonces yo entré al club Ahora yo las llevaba Me senté ahí Y claro, leían a Nix Leían Hablaran de Zaratustra Y leían a Nix Porque eran de colegios cultísimos De colegios cultos Entonces Empezaron a hablar Y tal Pusieron un tema ahí Y entonces yo pedí la palabra Lloraba Pues ahora soy bonito Yo veo esa foto Y yo digo Si a mí me hubiera parecido el coco Yo lo espanto O sea Pedí la palabra Sí José El tema Que habían puesto Tenía que ver con Eso pasó como en la revolución francesa Cuando Luis XVI Reunió a los ejércitos El tercer estado Los tres estados El clero La nobleza Y la sociedad civil Y los reunió Papá La gente No se percató De que las personas Que estaban allí Que eran los trabajadores Habían leído unos panfletos Que John Luke Había escrito Y que se llamaban Los derechos del hombre Luis XVI No se percató De que la gente Había leído eso O sea que la gente Tenía paquete del mes Luis XVI No se daba cuenta De esa hueonada ¿Sí me entiendes? Entonces Él salió y dijo Francia va a estar increíble Eso va a ser Esto Todo va a estar bien Dijo el Luis XVI Francia va a estar increíble Duraron como dos días Las deliberaciones Y él dijo Se acaban Las asambleas Nos recogemos todos Y nos vamos a trabajar Ya leímos el informe Al fondo levantó la mano Un campesino Que se había leído Los derechos humanos De John Luke Y dijo Abajo del rey Joder la chingada No nos vamos de aquí Nos declaramos En asamblea permanente Y otro dijo Sí, yo también Yo también Yo también Yo también Yo también me leí Eso que dice Que los hombres Tienen derechos Sobre la tierra Y que el rey Es impuesto Y que es mentira Que Dios le habla En el oído de noche Porque así le decían A la gente La gente era más tapada Que culo de Barbie Era muy tapada La gente Pues si hoy Hay gente tapada Imagínense Hace 500 años Le decían Que Dios Le hablaba Al oído Al rey De noche Ay tan tiernos Abajo del rey Y acababa De iniciarse La revolución Más increíble En la sociedad occidental Que se llamó La revolución francesa Que le dio como resultado Al mundo La democracia Que hoy conocemos Pues bien Yo conté esa historia Y los peladitos Ahí alucinando ¿De dónde sacó Esa historia De los libros? O sea Que yo empecé A ganar respeto Ante los peladitos ricos A ganar respeto Másigena